Después de que Vaikir llegara a la cueva del demonio, un enfrentamiento dio comienzo, Vaikir reveló su séptimo colmillo, obligando al demonio a tomar su verdadera forma, justo después. Vaikir fue mordido y el demonio comenzó a absorber su sangre, el demonio continúa absorbiendo la sangre de Vaikir, sonriendo revela que al poder absorber sangre tiene el poder de la semi-inmortalidad, pues mientras haya seres heridos a su alrededor su vitalidad es infinita, Vaikir, pensativo, observa su sangre, saliendo y justo después deja salir una sonrisa, el demonio nota esto y, enojado, le pregunta si acaso se ha vuelto loco, pues no entiende por qué se ríe, Vaikir intenta contener la risa tapándose la boca, y le dice al demonio que le pareció divertido verlo tan emocionado sin saber lo que está absorbiendo, justo después, el demonio escupe sangre y unas grietas se forman por todo su cuerpo, el demonio cae al suelo preguntándose si acaso no era sangre normal, Vaikir sostiene a Belzebú diciendo que le mostrará algo divertido, Vaikir pone a Belzebú en su muñeca para después cortarse la mano, el demonio ve como la sangre de Vaikir humea y se da cuenta de que su sangre es tóxica, sin embargo, Vaikir dice que eso no es todo y dice regeneración completa, revelando su brazo regenerado, el demonio tiembla de miedo, pues no entiende cómo un humano puede regenerarse de esa forma, el demonio reflexiona que quizás sea un veneno de alguna de las bestias que pueden dañar demonios, como la madán, de las ocho extremidades, la serpiente de nueve cabezas o la gran medusa que se esconde en el mar muerto, gotas de sangre caen en el rostro del demonio, deteriorándolo cada vez más, el demonio no entiende cómo Vaikir, un simple humano, puede contener tal nivel de veneno en su sangre, el demonio grita mientras Vaikir, con una expresión burlona, le pregunta por qué grita, pues pensó que quería más sangre, Vaikir chupa su dedo mientras reflexiona que tal como había pensado, el veneno de la madán, puede dañar a los diez cadáveres superiores, sin embargo, no morirá solo con el veneno, Vaikir piensa que ya lo ha comprobado, Vaikir corta al demonio mientras piensa que puede vencer a los diez cadáveres superiores de esta época, el demonio, adolorido y visiblemente irritado, observa a Vaikir pensando que la fuerza de ese chico no tiene sentido alguno, el demonio se pregunta cómo obtuvo tanta fuerza y reflexiona que lo más importante será escapar con vida y avisarle a los demás de este sujeto, la barrera de la cueva se disipa, Vaikir percibe esto y el demonio brilla envuelto en un aura morada, pensando que debe reunir todo el poder mágico posible, el demonio sonríe y dice convertiré el agua en sangre, al instante, un cúmulo de agua gigante aparece detrás de Vaikir para luego convertirse en sangre, Vaikir observa esto y reflexiona que incluso sin poder usar todo su poder, este demonio definitivamente es de alto rango, la sangre cae detrás de Vaikir, este último le dice que no lo dejará absorber la sangre, dejando caer un chorro de sangre encima de esta, el demonio sonríe, diciendo que envenenar la sangre es un esfuerzo inútil, la sangre se eleva mientras el demonio dice que su propósito no era absorber la sangre, el demonio sujeta su cara mientras dice levántense, caballeros de sangre, la sangre explota y al caer al suelo se forman seres de sangre, estos rodean a Vaikir, revelando así que sin hacer tin, no puede contra Vaikir, el demonio, desgastado, dice que sus caballeros, pueden imitar el sexto colmillo que él había aprendido, por lo cual incluso si Vaikir puede usar el séptimo, no podrá con todos los caballeros a la vez, el demonio deja salir una mirada macabra mientras dice que lo matará a él y además matará una tras otra a todas las personas que ama, observando a Vaikir rodeado, le dice que se arrepentirá de haberse metido con los diez cadáveres superiores, Vaikir pregunta si acaso es cierto que todos pueden usar el sexto colmillo, para después meter su mano al bolsillo diciendo que eso sería peligroso si no hubiera preparado nada, Vaikir recuerda la conversación que tuvo con Hugo en la cual le ofreció lo que quisiera como recompensa, Vaikir saca el silbato de los pitbull, Vaikir le dice al demonio que como vivió en Baskerville posiblemente ya sepa lo que hace el silbato, el demonio se sorprende al ver el silbato y rápidamente se asusta, Vaikir se lleva el silbato a la boca, sonriendo con expresión de satisfacción, tras usar el silbato, su sonido se extiende por todo el lugar, incluso a las afueras de la cueva, Hugo observa, esto desde lejos y lleva sus manos a su espada, en la cueva, el demonio maldice nerviosamente mientras ordena a los caballeros que maten a Vaikir, este último dice, este es el permiso para utilizar a los caballeros de Baskerville, los caballeros de sangre se abalanzan encima de Vaikir mientras este menciona, este silbato negro va más allá de eso, justo después, una franja roja corta la cueva mientras Vaikir dice el silbato permite usar todo el poder de Baskerville, la cueva es cortada a la mitad, los caballeros de sangre desaparecen por el viento generado, y el demonio nervioso intenta cubrirse, mientras los pitbull desenvainan sus espadas para después cortar múltiples veces la montaña, el demonio observa esto, diciendo la cueva ha desaparecido, pero se contradice al percatarse de que la mitad de la montaña ha desaparecido, Hugo aparece acompañado de Osiris y Boston Terrier, diciendo que Vaikir le pidió todo el poder de Baskerville para cazar demonios, Hugo, con un brillo en sus ojos, dice que ese es su hijo, Vaikir hace una reverencia mientras el demonio se asusta, pues no entiende como el patriarca, Osiris y el comandante de los caballeros fueron incluidos en esto, el demonio, observa un montón de siluetas arriba de la montaña y se pregunta si acaso todos los Baskerville están reunidos, Hugo levanta su mano para después decir que todo el mando militar de Baskerville será entregado por medio día a otra persona, el dueño del silbato, Vaikir Van Baskerville, este abre los ojos y con un brillo en estos mismos dice, papi, yo no estoy solo, todos muerdan, al instante, una espada se clava en el demonio, justo después, todos los caballeros se abalanzan, atravesándolo así, múltiples veces, el demonio grita mientras es apuñalado, gracias por ver, actualmente no han salido más capítulos del manga, sé que el video es corto, pero me gustó mucho este episodio y quería traerlo cuanto antes, si te gustó el video, suscríbete, comenta, únete a los miembros del canal si quieres apoyarme más y dale like, podremos llegar a los mil likes.